¿No será que esta provocación en contra de la fe cristiana es para generar una repulsión hacia las personas del contingente LGBT y así tener una justificación en cuanto a afirmar que la homofobia existe, que la homofobia está latente y por lo tanto de esta manera justifiquen la aplicación y legislación de más leyes que le quitan los derechos individuales a la generalidad de la población? Yo creo que sería llevar a un campo complejo algo que es evidente, padre. O sea, aquí no se trata de si hay homofobia o no hay homofobia. Se trata del Estado francés atacando a Jesucristo y utilizando a esta cultura woke, utilizando a esta cultura homosexualizante como la herramienta. Pero no es la cultura woke la que está atacando a nuestro Señor Jesucristo, aunque es parte de este ataque. Es el Estado francés. O sea, lo que tenemos que entender es que una institución fuerte, poderosa, consolidada, que tiene bajo su control la institución olímpica, utiliza este gran escenario de reflexión para atacar a Cristo. Los actores que hayan estado ahí o no son como los soldados romanos. O sea, digamos, aquí estamos viendo la decisión del Sanedrín de sacrificar a Cristo y estamos viendo que hay gente que está ahí imparcialmente cumpliendo órdenes. El asunto no es si hay homosexuales o no hay homosexuales con barba, sino que se está atacando a Cristo. Y me parece que frente al ataque a Cristo no tenemos más que una salida, que es responder no contra el movimiento woke, contra el Estado francés y contra el entramado de los estados ultraliberales como el de Biden, como en fin, todos estos estados que se han encargado de destruir el orden social cristiano ante los que tenemos que oponernos. Yo creo que no se trata tampoco de atacar a nadie, sino de defender lo que nos es importante. Y me parece que la legítima defensa se basa en el principio de que ante un ataque mayor, sin provocación, sin ser ellos atacados, en un escenario como este, pues tenemos claramente la necesidad de responder. No hay forma de evitar la respuesta porque hacerlo nos compromete, compromete nuestra salvación individual, padre. No sé si también este sea su punto de vista teológico. Sí, exactamente. Ahora, otro punto importante.